¿Qué anillo para cuándo? ¿Qué anillo para cuándo? Bueno, esta anillo para cuándo, que vamos a llamar ahora, es tan importante como todos ustedes. Pero ella es muy especial, ha sido constante, el compromiso que tiene es real, y hoy le queremos dar las llaves de nuestra comunidad a Marcia Cardenzei de 411taxes.com Marcia ha sido bien especial con nosotros, Vicente, me conmoviste demasiado, de verdad que sí. Me hiene el alma de pensar que una patria tan linda como Nicaragua está destruida. Pero tenemos que continuar. Muchísimas gracias Marcia por estar aquí con nosotros. Para mí es un orgullo, de verdad, entregarte estas llaves, que son especiales para nosotros, porque tú puedes transitar y te pueden poner ticket a las 79 y no va a pasar nada. Estas llaves son especiales para nosotros. Y estas llaves te las queremos dar con mucho honor para nosotros, porque son las llaves de nuestra comunidad. Muchísimas gracias. Buenas noches a todos. Señor Giovanni, muchas gracias por estar en Chávez. Para nosotros siempre es un honor colaborar con usted, y siempre estar presente en todos sus eventos. Y para mí, para mi equipo, y cuatro no se trajes seguirán colaborando siempre con usted. Muchas gracias. Gracias por todo, de verdad, muy agradecido. Gracias. Un reso especial. Gracias. Gracias. Gracias.